Mi carne magra se consagra porque a cada nueva entrega hay un oído que se alegra de que aún por tener y pesista flow en toda regla llega a tus conclusiones como ladrones en apagones generales esta peña frota sus manos por buenas instrumentales y mientras bailas en el bali yo me junto con mi gente para hacerlo contundente como en Cienma, Wasigari, Vario Pinto, Panorama, Picadura, Duricangi es todo lo que ves, mestizaje de talento, caliento el asiento de artesano lirical soy de la generación que tuvo que comprar revistas pornos para darse amor puntal no creo que sea capaz de susurrar cuando el micrófono se encienda quien da más entienda que en Valle Inclán no hay lugar, pancís de mierda, ven pa' acá toca la sesión de acupuntura, versos son agujas puntiagudas en tu estructura vaya odisea en el océano atlántico, hay muchos grupos que nadan y pocos que surfean, tu fan están pa' darle una nueva visión con cara de estampa se estampan contra la decepción debajo de esta mina del lápiz guardo un lenguaje que tendrás que dedicarle horas pa' entender el mensaje en este barco acón pañado me desmarco con la sutileza de un killer del área golpeando el balón me asomo desde el teide y veo paz entre los pueblos micrófonos autóctonos, gramófonos isleños trae un sueño con empeño y desde chico, música y rap como tema favorito Valle Inclán como plan, el escapatoria, olvida los problemas con cantos de victoria sube a la noria, mira desde arriba, verás versos de lava fluyendo de la cima en la tarima tantos pibes y un micrófono, monólogos, homólogos, neoprólogos, monótonos dame un tono que yo canto como quiera, no hay problema que me apoyan los colegas autóctonos, micrófonos, nunca fueron monótonos mi tono dio un baño monocromo de color a tu pensar verbo real, locuada, hambre, borada, reambulando entre sonidos unidos bajo este rap, denominación de origen afligenamente férbida, obligate a ti mismo de rocas, útiles vínculos, traslúcido, me quemo entre las guapas del ayer traducido a tu lenguaje, es un viaje por emprender 6 Javiwan, cabalgando la cordura, estas alturas de la vida, heridas, ya no suturan manipulan, dimensiones habitan en condiciones insufribles viviendo el límite de lo increíble aquí tenemos sol, chicas guapas, lluvias torrenciales políticos que mienten en televisiones locales palmeras, campos de golf, un millón de bares centros comerciales y raperos reales el jardín de España, dicen, estamos de acuerdo donde sacan a pasear pa' que caguen sus perros canario, canario, tienes el síndrome foray subido yo te destierro pa' la isla del hierro conocemos el infierno, pero no el infierno hardcore, leño, yo soy libre, no tengo dueño me como las S, el rap siempre apetece me lavo las heridas con el Atlántico y escueces ven a mi isla trópica, con tus padres los burgueses a un hotel de cinco estrellas, disfruta de la playa aquí cada uno hace lo que le apetece con su vida micrófonos autóctonos se tiran el piscina hace ritmos que vivo, digno de este ton escribo con el corazón cada micrófono a un amigo, tú mirando pa' tu ombligo yo te obligo a que mires aquí, canto tu atención con mi company somos MC y no digas que no, somos los mitros de los guanches autóctonos esto es Tenerife, corales de arrecife, me presento soy el Matarife el Matarife de tu puta estipe, salgo de canarias en cajas de mimbre somos cimientos convertidos en ley, en el inframundo, yo soy el rey aquí utilizamos para el asil del alma, para rezar caguarras, pa' follar mi antifaz tus rimas de mierda, salen a cuenta gota, no duran ni un asalto a este gallo de tropa TF se coloca, por eso flota, no se equivocan, te callan la boca ok, 2666, nosotros morimos por la lava del Teide si vives dentro del volcán, sabrás del peso de mi magma o lava si antes deja el diafragma, vayin clan si graba, será por el placer que siento haciendo el rap baby, canarias suena fada aunque nos pongan trabas people, hace 11 años donde estaban, cuando yo grababa en cinta sin pintas ni nada noise, fuck de pentagrama, cuando convertía cada drama en un tema y me divertía, ardían los problemas entre llamas nada es similar a eso amigo, has sentido el peso de mil versos dentro del ombligo yo si, solo me olvido viendo un graffiti del Pesci o escuchando a FDL, ya sufrí entro como un directo de Jake La Moda tu mentón, contundencia como contusión de las islas procede la incisión, que causó tu hemorragia vayin clan la posición estratégica, tema el ciclón en forma de métricas endémicas estirpo tu ilusión como la química, dos pa' un es lo que vale tu lírica en este clima de tíridas, titiridando estás, por el frío de esta cripta te debilitas aunque insistas, autopista no me excitan prefiero que dividan o que simplifiquen su tinta nací de una sombra extinta, de ahí la rabia cuesta en pistas con funky diger, no me hable, soy autista yo cierro los ojos para no contemplar tu menestra bajo un cielo gris te conocí, tosío y la halitosis oxilé, diviseo así, que nunca alcancé dejé mi cuerpo a la intemperie entre serpientes pendientes de un hilo en mi lo pase noche, paseé con sigilo me di calor al pilos en vampiros, tanche el hombre, siempre pánico subí por cumbres para ver un mundo panorávico me acostumbré a los hélidos, al ocálico, al capricho del entorno para uno el contorno de un nicho, aún no es válido hay mucho barro, más te tornos, pocas figuras hechas con las que no me conformo, sigo en la lucha con flechas de nightwear por adorno, cortando los arraigos del ayer escucha más lejos, si cabe, quizá vuele lejos no habrá otras normas para el rack de la canaria colonia en un país de pobres estructuras cuando veas alguna chispa por ahí no entran más plásticos en la repisa del coleccionista para variar en vallinclán saludos de la papa porque tu mirada de estas caras al más allá verás la nada que lloras a la peña encerrada y afilada como modas distan de tus pintas esa te incrédulo bocetos agrios cálidos mareos tonos amarillos en la piel piscinas con el pin distrito de carabanchel yo represento la voz de una tierra que de españa es colonia el baremoto que se avecina aterra acá hay a tus calumnias canarias la columna el pilar los villas somos liendres en tu zona capilar caterpillar como fb en londres te pudre pioneros en tu pioneer tengo duende en las expérides vibraciones como un fender se funde el crossfader soy la mordida de un stafford FDG los hunde con confort doy color con estrofa al calor de estufa pura trufa rompo cadenas tróficas tu crew trafica misión los estafa welcome to africa bro canarias en la casa desde terraza fede el terraza en prosa derrito MCs como a grasa no gimmicks cuando agarro el mic get busy como eric tumbo casa yo disparo al cherry y a tu click desaraza y hago guarlo coño paisleños lejos del hogar tanto lo extraño que estoy fuera del lugar hasta en mi sueño micrófonos autóctonos soportando el bollorno mi bajo cloroformo con el olor del morbo y formo que me formo cada día como el cielo de mi estraini esta mierda es esencial como da shiny mi entorno es uno contra uno eterno versus todo no hay trastorno si hay música no hay retorno si no hay áfrica no hay sobornos entre bombos y cajas que al juntar se hacen porno al límite adorno listen la práctica trae el manejo no el arte dame dos frases más que vuelvo a hipnotizarte no es de noche en la isleta hunda el sol no pierdo el rol el project pa' música y amor sorpresas quince ganes quedando pa'l recuerdo sin pasar por cans no quiero fans quiero apoyo pa' volver a recordar la causa el porqué del comienzo relleno anexo sin mirarlo pero hoy si esto es pa' ti si sigues ahí será por algo hoy lo hacemos blando amando cada acto vivimos en plano secuencia los sueños no son más que otra manera de seguir pensando aquí cavilando como morir trabajando y que no se haga pesado mi papá puede jurarlo pias rr Rafa de Brown, isleño De una senda oscura en el más céntrico Tu suelo de una fila de Mancuno Desde Canaria ¡Densiterráneo!